Por ti, yo dejé de pensar en el mar Por ti, yo dejé de fijarme en el cielo Por ti, me ha dado por llorar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti, la ternura se niega conmigo Por ti, la amargura me sigue y la sigo Por ti, me estoy volviendo loco de celos Se vuelven contra mí mis anhelos Se vuelven contra mí Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno Por ti, estoy muerto de amor tan enfermo Por ti, se han vuelto llaga el sol y el dolor Se han vuelto mal la flor y el amor Se ha vuelto mal la flor Por ti, el mar es la locura del cielo Por ti, el llanto es una llaga de celos Por ti, el dolor es el sol sin la flor El infierno es amor tan eterno El infierno es amor Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti El infierno es amor Gracias.